Así es, nosotros continuamos y tenemos una invitada muy especial, ella es Sandra Rávago y déjenme les cuento que es facilitadora de comunicación empática y aparte de todo, coach de hombres. Dime una cosa, ¿cómo estás? Muy buenos días para empezar. Vamos a hablar de un tema bien importante, pero aparte polémico, porque dicen que los hombres somos prácticos. Sin embargo, también dicen que no somos prácticos, que somos desentendidos y que nos vale un poco la vida. ¿De qué lado estamos los hombres? ¿De la practicidad o del que nos vale un cacahuate todo? Pues mira, comencemos primero con que este tema, la intención de hablar de este tema no es justificar ningún maltrato, ningún comportamiento machista. Ni juzgar ni juzgar. El abordar este tema, lo importante es entender que los hombres y las mujeres procesamos distinto. Sí, oye, te cuento algo rapidísimo. Hace un tiempecito, teníamos que ir a un evento de un tal y no sé qué, iba yo con mi esposa. Ella estaba en un centro comercial, yo estaba en casa con los niños y le hablo por teléfono y le digo, oye, no tengo camisa blanca, me acabo de acordar, ¿me conseguirías una? Todos tenemos camisa blanca. Ajá. ¡Tantán! Oye, llamada de vuelta. Mira, está la de la lisa, la que tiene como la rayita, la del cuello, no sé qué, la que tiene el botón, la que tiene la manga en la parte del... ¡Camisa blanca! ¡Nada más! ¡Es todo! ¿Eso es el práctico? ¿Es el práctico? Eso es, me vale un pepino, lo que sea. Sí, procesamos distinto. Es práctico, totalmente. Es práctico. Sí, las mujeres catalogamos muchas veces a los hombres como desentendidos, pues porque queremos que respondan como estamos esperando. Te voy a poner un ejemplo, llega una mujer con el drama porque en el trabajo el jefe la trata mal y el hombre la ve, la está escuchando, pero en el mismo momento está procesando la solución y le da una solución. Y entonces ella se enoja y entonces le dice yo, o sea, es que no me estás escuchando. Y entonces le dice, claro que te escucho, pero le dice, lo único que quería es que me escucharas, ¿no? Entonces se siente incomprendida, se siente que no le pusieron atención. Y esto es básico, los hombres, está demostrado que biológicamente utilizan más el lado izquierdo del cerebro, que es la parte racional, y las mujeres utilizamos más el lado derecho, que es la parte emocional. Entonces cuando el hombre tiene, no quiere decir que no sienta, se está escuchándote, empatiza contigo, pero al mismo tiempo, en segundos se desconecta y entonces se va a la parte racional a buscar una solución. Claro. Y no es que no le importe. Sí, es cierto. Es que evolutivamente están diseñados para resolver. Así es. Perdón la risa. Te comentaba hace rato que yo no me había dado cuenta, de veras, de lo prácticos que son los hombres hasta que fui mamá de tres hombres. Y realmente sí, es muy diferente los hombres y las mujeres. Llega un momento que te comentaba que yo ya no puedo ni hacer dramas porque ninguno de mis hijos me hace caso, ¿no? Entonces ya mejor me quedo callada porque sé que no me van a responder como yo quisiera. Entonces mejor llevo la vida fácil y no me siento porque no me atienden, ¿no? Porque no me hacen caso. Entonces por eso agarras. Yo en este caso, pues me he hecho más práctica para evitarme yo sufrimiento porque la que se inventa el dolor es la mujer. Y es que finalmente yo creo, los hombres lo que buscamos es lo que tú dices, soluciones. Exacto. Y así, no sé si fuimos, solo entre comillas, diseñados de esa manera, pero no fuimos diseñados para soltar emociones. Así es. Para hablar de lo que sentimos. Solamente, solución, ¿no? Oye, mi amor, me dice mi esposa un día, fíjate que me duele el brazo y me reía por eso porque no sé qué. E inmediatamente yo tomé el teléfono y dije, déjame, le hablo al doctor y llamo para hablar por un analgésico. No, 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 no me entiendes. Tranquilo. Mi estado, lo que quería era que la escucharan y nosotros buscamos otra cosa. Pero ¿por qué esa parte del sentimiento no se nos dio cuando éramos jóvenes? Es que no es que no se los dé, los hombres sienten igual. Claro. O sea, los hombres sienten, y lo hemos hablado en algunas mesas, y sienten enojo, tristeza, alegría, igual que las mujeres. La diferencia está en la velocidad en la que conectamos las partes hemisféricas y también hay otra parte cultural, sociocultural. Los hombres han sido enseñados a tener que reprimir las emociones porque si se muestran vulnerables, entonces son débiles y el hombre no puede volverse débil. Entonces, es mucho más fácil ver a un hombre con cara de enojado, es aceptado, porque eso quiere decir que es un hombre fuerte, que te va a resoponder, que te va a... Y el típico de que los hombres no lloran. Es correcto, es una parte cultural y no quiere decir que no sientan, pero si lo vemos desde la parte evolutiva, el hombre necesita sobrevivir. Y entonces tiene que desconectarse más rápido de la emoción para liberar su juicio, para que su juicio no esté comprometido por la emoción y pueda tomar decisiones rápidamente. Claro. Porque evolutivamente necesita salvarse a él y salvar a su humanada o a su familia. Es por eso que el hombre está diseñado para resolver. Y también es cierto que las mujeres ahora en este afán de somos súper mujeres y hacemos lo mismo que los hombres, en algunos momentos también desarrollamos estabilidad. Pero las mujeres tenemos la capacidad de alimentar esta parte emocional y de irle sumando a la historia cuando los hombres ya tienen la solución lista. Claro. Y lo que nosotros queremos es que nos escuchen. Entonces, es romper este tabú de es blanco o negro, el de generalizar. Entonces, ¿eres un desapegado, no te interesa? No. O eres práctico. Entonces, tampoco se trata de ser blanco o negro. Hay matices de grises. Claro. O sea, los hombres cuando se dan permiso de conectar con sus emociones, bueno, aquí conocemos muchos en el foro. O sea, son hombres que se dan permiso de conectar con sus emociones y que eso les permite tener comunicaciones más sanas con sus mujeres. Llámese esposas, compañeras de trabajo, hijas. Hijas, exacto. Porque finalmente, y uno de mis grandes amigos le comentaba a su esposa, oye, yo no puedo regañar a mi hija. Me dicen, al niño sí, pero a ella no, porque siento, o que se va a sentir atacada, o se va a sentir como minimizada, o se va a sentir que algún día va a tener que ser regañada por un hombre. Le dicen, no puedo. El trato que llevan es totalmente distinto. Pero para el hombre sí es que suelte sus emociones, siempre y cuando el hombre o el papá también aprenda a soltarlas. Es correcto. Y porque aprendemos así, aprendemos viendo. O sea, los niños aprenden viendo. No sirve de nada que tú le digas al niño, conecta con tus emociones y ve que el papá lo que hace es reprimirlas. Entonces, cuando un hombre se da permiso, incluso hay mujeres que hablamos de cuando un hombre se da permiso de conectar con sus emociones, incluso hasta se vuelve más sexy. Porque es un hombre con el cual puedes entablar una comunicación distinta. Entonces, cuando tú dices el trabajo que yo he hecho con mis hijos, es mostrarles el camino de que las emociones son la vía también para poder darse permisos de vivir de una forma distinta. Y cuando las mujeres creamos espacios, espacios libres de juicio para que los hombres también conecten. Entonces, no es que sean blanco o negro, no es que sean desentendidos, sí son más prácticos y sí solucionan. Algún consejo práctico, y prácticamente nos tenemos que ir, algún consejo muy práctico para no catalogar y no poner en el blanco y en el negro, ¿qué podemos hacer? Más que el consejo les dejaría una pregunta. Perfecto. ¿Qué pasaría si te das permiso simplemente de dejar de etiquetar a tu hombre, llámese jefe, esposo, marido, en el grupo de los desentendidos? ¿Qué pasaría si te das permiso de darte cuenta que tan bien siente y que lo que quiere es ayudarte a resolver? ¿Qué pasaría si te das ese permiso? Y además creo que uno también se ciega, ¿no? Dice, es que este va a responder así y ya no, ¿para qué le digo si ya va a responder así? Entonces, no le das oportunidad de creer que va a tener esa empatía, que va a tener ese apapacho hacia ti. Entonces, no, tampoco ya les das oportunidad. Como dices, soy coach de hombres, pero trabajo con mujeres. ¿Qué pasa si nosotros como mujeres nos damos el permiso de voltear a verlos distinto? Veámonos distinto. Me encanta. A ver qué pasa. Lancemos esa pregunta, tú que estás en casa. Muchísimas gracias. Gracias, ma. Y nosotros... Feliz Año Nuevo. Seguimos con nosotros. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.